Información en vivo desde Arequipa. Hemos llegado hasta la sede del IGP y vamos a conversar con el ingeniero José del Carpio porque hoy en la mañana se ha registrado una explosión en el volcán Uvinas y las cenizas estarían llegando ya a algunos distritos de Arequipa. Ingeniero, primero, hoy en la mañana, muy temprano, se registró una nueva explosión en el volcán Uvinas. Sí, efectivamente, hoy a las 5 y 30 de la mañana el volcán Uvinas nuevamente está generando actividad explosiva con emisiones de cenizas, pero a diferencia de otras ocasiones, en este episodio se están dispersando hacia el sector oeste, suroeste del volcán. Es decir... La columna, este ingeniero, de cenizas, ¿hasta qué punto ha alcanzado? ¿Cuántos son los metros que han alcanzado? Ha llegado aproximadamente a 4.500 metros sobre la cima del volcán y estas cenizas están dirigiendo o se han dirigido hacia distritos de la ciudad de Arequipa. ¿Qué distritos de la ciudad de Arequipa podrían verse afectados con presencia de cenizas? Bueno, en un primer momento estamos indicando sobre adnexos o sectores poblados del distrito de San Juan de Tarucani y conforme ha ido avanzando las cenizas de acuerdo a la dispersión de vientos, distritos como Polovaya, Poxi, Chihuata o Quequeña podrían haber sido afectados porque hay cenizas y luego la ciudad de Arequipa estamos observando que estas cenizas se mantienen suspendidas en la atmósfera. O sea, hay cenizas sobre el cielo arequipeño de la ciudad propiamente, pero están suspendidas en el aire todavía. ¿Hay probabilidad de que estas caigan a la ciudad o es poco probable? Las que se mantienen suspendidas en el cielo arequipeño pues son poco probable que afecten de mayor grado a la ciudadanía. Es más probable que se mantengan suspendidas. En todo caso, las cenizas que estamos observando son más finas y es por ese motivo de que se mantienen suspendidas en el aire. Pero podría pasar que en algunos puntos se perciba o llegue a estas cenizas caer en la ciudad. Sí, es probable que en algunas superficies oscuras podemos observar estas capas gris de ceniza. Finalmente, ¿todavía se mantiene la alerta naranja del volcán Uvinas? Sí, continuamos recomendando que se mantenga el nivel de alerta naranja en el volcán Uvinas debido a esta actividad explosiva con emisiones de cenizas. Y recomendamos además que la población no se acerque a un reo de 4 kilómetros del volcán. Muy bien, en todo caso, esta es la actividad que ha presentado el volcán Uvinas esta mañana. Cenizas que han llegado ya a algunos distritos de Arequipa. Desde Arequipa, Wilber Zúñiga, exitosa Perú.